Hola amigos, esto es Bobby Masters y estamos acá en el canal para hacer los combaticos contra Latios de esta aventura legendaria número 11 Recuerden que en el canal ya tienen también activos el videito de Rick y Steel, el videito de Tornadus y aquí tienen también el de Latios Así que todos los van a tener disponibles y como pueden ver acá en este archivito que les tengo que contiene todos los equipos que he utilizado Básicamente tendrán también los links si quieren pasar a los otros videos, igualmente YouTube es muy probable que les recomiende alguno de los otros dos si están viendo este Pero si no lo hace, que yo también voy a tratar de dejarlo en alguna, por aquí, pestañita de estas que aparecen por acá Creo yo que pueden echarle un vistazo, ven todos los tableros, que dándole click a donde dice tableros los va a llevar a la página Pomatools Con los tableros armados para que puedan también revisarlos poco a poco, igual se los voy a mostrar acá, imagínense, tienen toda la información aquí Tienen toda la información aquí y no hay pele gente, lo tienen todo ahí para que puedan hacer los combates, no hay excusa, traten de hacerlo Si no tienen cualquiera de estos compis, Rick que tengo mejorados, probablemente tengan compis permanentes que les puedan venir Incluso hasta mejor de lo que yo estoy llevando acá, así que no se pierdan la oportunidad de sacar esas recompensas Ahora, vamos a pasar por acá a lo que viene siendo esta partecita Que por cierto, no lo había hecho, no lo había hecho, pero tengo que cambiar rápido el videito Porque ahí tienen, es el combatito del tornado Ya vamos a pasar a el combate de Latios, que es este que tienen por acá Vamos a ver, lo aplicamos por aquí todo bonito Ahí lo tienen, perfecto, ahora sí, ahora sí está Y bueno, como pueden ver ese es el primer equipo que voy a estar utilizando Tenemos a Torchic, Palkia y Psyduck Les voy a dejar los tableros acá abajo, fíjense muy bien Básicamente lo que voy a hacer es pegar normal con Palkia lo que tenga que pegar Psyduck va a subir un poco las defensas, va a poder curar al equipo Torchic va a terminar de subir el crítico, que igual lo hace con un críticombo y ese tipo de cosas Y además de esto, pues, bueno, que el críticombo aquí yo no lo tengo activado Así que tiene que activárselo el mismo Y además tendríamos que simplemente pegar Eso es todo, vamos a darle Vamos a darle, vamos a pegarle ese bichillo A mí me da la impresión por alguna razón De que este tablero, así tal cual lo están viendo No es, es probable que sea A ver, a ver, a ver Es probable que sea algo así Sin la precisión Es probable Altamente probable Tómenlo en cuenta Debe tener críticombo No vi si se activó o no A ver Pero bueno, fíjense que aquí lo que voy a hacer No sé por qué yo me puse a pegarle a los laterales A ver Sí tiene el críticombo Por lo que probablemente le haya quitado Es esta precisión de acá Y ya Es probable Es probable Sí Tiene su críticombo y tal Y pega con los impulsores y todas estas cositas Y le debe faltar dos de algo De velocidad quizá, no sé O algo por el estilo Pero fíjense No sé por qué me puse a pegarle a los laterales Eso es Si tuvieran que hacerlo sin el parque a X Para que, obviamente Dañen de primero a los laterales Y luego vayan por el centro Pero luego me acordé De que mi parquea tiene X Y que daba igual pegarle a los laterales Que le podía pegar al centro a Latios Y lo reventaba de la punta de movimientos compi Pero bueno En mi caso, no sé Por alguna razón Me puse a pensar automático Que tenía que derrotar a los laterales Pero miren ahí Reventadísimos Parquea se los va a reventar Parquea se los come Y bueno Fíjense que ahí vamos A pegar A seguir pegando Le sacamos muchísima vida Muchísima, muchísima vida al rival Y la última barra Es la que puede estar más complicada Más fastidiosa Si llevaran el tablero Que tiene Para la precisión de la hidrobomba Y tal Pudieran hacer incluso Los golpes De la última barra Con hidrobomba Porque no olviden Que a fin de cuentas Si vas off type Hidrobomba Terminaría pegando Más fuerte Que ese Corte vacío Pero igual Yo aquí Fui infinitamente Con corte vacío Porque no tenía nada preparado Por el lado de hidrobomba Y acá Como les digo No van a pegar Super eficaz Porque va a ser Tipo hielo Que hay que pegar Pero da igual Así que todo hermoso Seguimos pegando Seguimos Dando con todo Tiene la posibilidad De pegar el movimiento Combi Con el Pato Si quieren curar al equipo Es una opción Pero bueno Básicamente Depende un poco De como les gusta Ustedes jugar Fíjense que Ahí lo reventamos El movimiento Combi Es muy Muy fuerte Tampoco es que Una cosa así Del otro mundo Pero suficiente Para hacer el trabajo Que tenemos que hacer Que es reventar Al Vale Al Latios Al Latios Todo bonito Así que Ahí tienen ese primer Combate de Latios Bastante sencillo De verdad No creo que Sea difícil De verdad que el equipo Que estoy llevando Es normalito Si ustedes llevan algo Un poco mejor Seguro que se lo hacen Tranquilo Y aquí se viene El próximo combate Que como pueden ver Va a ser Con un huevito Que va a ser el Muk Básicamente lo traje Porque sube Defensa especial Y velocidad No es necesario Tampoco que lo tengan Simplemente pueden llevar Alguien que suba Defensa especial O alguien que suba Velocidad Que bueno Lo pueden hacer El crítico El crítico para subir Al Salamence El crítico Al Salamence Obviamente Y ya de aquí en adelante Hay un detalle Con el que pueden ayudar A Salamence A hacer sus Suciedades Van a estar retrocediendo Al rival Si no me equivoco Por acá Exacto El movimiento Compi De nuestro Salamence Va a pegar más fuerte Cuando está retrocedido Y Executor Tiene una casilla Que es pisotón Con incordio Que permite Que podamos retroceder Más fácilmente al rival Y que podamos Llegar a aprovechar Ese movimiento Compi Impulsado Que pega Fuerte Pega Sabroso El trajo Metalla Así mismo Así mismo Fíjense que El Muck Es divertido Yo lo traje Simplemente por la cuestión De Como les digo Defensa especial Y velocidad Por eso es lo que quería Sub ataque especial Que no me interesa Porque Mi Salamence Pega por físico Creo que en este Combate Yo creo que me acuerdo Que se Explotó casi Que el teléfono Al final del combate Que fue una cosa Bastante loca Y voy de primero Con el movimiento Compi De mi Executor Que lo tengo 6 estrellas Hex Aparte cura el equipo Aquí como pueden ver O sea Fíjense que esto Es más o menos Una idea De lo que tendrían Que hacer con Palkia Porque Si no tienes 6 estrellas Hex a Palkia Vas a tener que Enfocarte En pegarle A los laterales También para poder Ir Llevándotelos Porque si revientas A Latios Y pasas a la segunda Barra El rival va a empezar A pegar fuerte Va a pegar Bastante más fuerte Los laterales Más que todo Se ponen a pegar Movimientos en área Bastante fastidiosos Fíjense que aquí Ya dirijo Mi movimiento Compia al Salamence Miren como lo dejo Casi turuleco Ahora voy con La carga dragón Y ya se van a dar cuenta Que de aquí en adelante Es reventar a los laterales Que ya están muy mordidos Super super mordidos Y ya Pegarle a Latios Ves que básicamente Ya eso es todo Ahí lo empezamos a retroceder A molestarlo Pángala Todo bonito Ahí está el Muxi Es shiny Todo bonito Y fíjense Pum Lo reventamos Es que estamos pegando muy duro Es que estamos pegando super duro Ahí lo retrocedimos de nuevo Se viene el movimiento compi Pum Pegamos Sabroso Ahora No está retrocedido Por lo que el movimiento compi No va a estar compi impulsado Y sin embargo Miren lo que vamos a pegar Muy bien Compi impulsado Lo sentamos Señores Compi impulsado Lo sentamos de culo Lo hicimos retroceder nuevamente Aquí se me empieza a explotar un poco El teléfono Y todo como What Lo retrocedimos nuevamente Y seguimos pegando Como si no hubiera un Mañana Pegamos Acuérdense que también tenemos posibilidad De retroceder Con nuestro Salamence Así que Le hicimos la vida Un asco Entre el Executor Retrocediendo Y el Salamence También retrocediendo Así que Ahí lo volvemos a retroceder Es una locura El muchacho le dirá Pero que mal Ya basta Ya me te cuidas Fíjense Está retrocedido todavía Se le fue Se le fue Se le fue Lamentablemente se le fue Pero bueno Ahí está Vamos a pegar Les voy a decir Que es lo que sucede Se calienta mi teléfono Y a veces yo estoy haciendo Los combates Mientras hago algo Y estoy afuera del cuarto Que no hace fresco Y se pone caliente Se pone hot Y Empieza a Irse a la A la A la poke A la pokeverga Así que bueno Ahí lo tienen Segundo combate listo Los deláticos a veces duran un poquito más Porque hay que Llevarse los laterales A menos que me lleguen Un 6 estrellas ex O algo por el estilo Pero listo Ahí tienen el segundo combate Y ahora vamos a ver El tercero El tercero va a dar un poco de risa Me he traído a este equipo Darle velocidad al equipo Es lo que va a hacer Petra Va a subir el ataque especial Va a subir la defensa Y defensa especial Por ahí re guiáis sobre la defensa especial Kuren ya saben Bajar ataque Y ataque especial Y aparte Baja velocidad Pega en área Y estas cositas De verdad que Ya van a ver No es complicado Ahí tienen los tableritos Y vamos a echarle De una vez Ese combatazo Tiene el crítico impulsor Con Kuren Para que pegue lo más fuerte posible Y ojo Y ojo porque De verdad Que el combate Llega un punto Donde la velocidad No da No me termina De subir a más 6 De velocidad El probas Por lo que Obviamente Quedamos como medio Medio cortico ¿No? Y... Y se van a dar cuenta Que después llega un punto Donde es tan absurdo Que lo único que hago Es pegar Mundo es herido Infinitamente Es una cosa loca Loca, loca En este caso Particular Kuren puede pegar en área Y pegando en área Digamos que soluciona Un poquito el problema Que digo que tiene Por ejemplo el Salamence Que tienen que derrotar Primero los laterales En este caso Con ir pegándole A los laterales Está bastante Bastante bien Vamos con el primer Movimiento compi Que si tienen otro compi Que sea 6 estrellas También lo pueden aplicar Aquí no hacemos tanto daño Porque estamos Todavía sin bajarle bien Las características Y bueno Aquí empieza un poquito La fiesta Me quedé sin Sin más Aumentos de velocidad Entonces yo digo Bueno Vamos a ver Cómo fluye Todo esto El movimiento Del siguiente Superficado aumentado No vale la pena Utilizarlo Con el Drag e Ice Hasta que no lleguemos A la última barra Que es la debilidad de hielo De resto Fíjense lo cómico Que estoy aquí Yo como que pegando Solamente con Kuren Por eso también Tarda un poquito El El video Tarda un poquito más El video Es como que Estamos ahí Puro pega 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 Movimiento compi Vamos por la vida Bueno de hecho Fíjense que retrasé El movimiento compi Si es verdad Porque dije No quiero llegar A la segunda barra Que esté en los laterales Y pasó De hecho pasó Mira como le pegamos A esa segunda barra Casi más de la mitad De la barra Es una locura Le bajamos un poquito De características Seguimos pegando Como un 2 de hielo Es que el único Que está pegando Es Kuren Ya sacamos Los laterales Que es algo Que me interesaba Agüita Y ahora si Nos vamos preparando Para la tercera barra Que es debilidad Hielo Colocamos el siguiente Superficaz A nuestro Kuren Le pegamos Miren lo que le pegamos Pum Un solo mundo Hélido Más de la mitad De la barra El otro mundo Hélido Por ahí Pan Adiós Y otro mundo Hélido El movimiento Combi Con el siguiente Superficaz Y explotó Y listo Es que de verdad Que bueno Es que el Latios Es que Miren No les hago solos Porque por ejemplo Hay compis que se pueden hacer Solos a Latios Porque es que Tardan mucho Y de verdad Que estos videos No son para que tarden tanto O sea y aparte Prefiero darles un equipo Y que la gente Que no tenga tantos compis Tenga un equipo completo Que utilizar Pero es que hay muchas personas Muchos compis Que se hacen solos a Latios Pero también son Algunos combates Son largos Y da fastidio De verdad que da fastidio Hacer ese combate Así largo Y muchas gracias a la gente Del chat Que está diciendo por ahí Que dejen su like Porque gente Eso ayuda muchísimo Al canal A tener más Repercusión A que llegue a más personas Y obviamente Eso ayuda A que siga creciendo El canal Y siga pudiendo hacer Contenido tal cual Lo vengo haciendo Muchísimas gracias Como siempre Ahora El último combate Ese que tienen por ahí Voy a dejarles los tableritos He traído a Axel Y después de tanto tiempo Lo tengo ahí a 5 estrellas Fue uno de los pocos A los que Terminé dándole Esas estrellas Hasta las 5 Luego salió el ex El ex de ella No vale la pena Ya no vale tanto la pena No voy a decir que no vale la pena Al final de cuentas Pegar en área Es algo que necesitaría Pero sería bueno Que tuviera el ex Que tenga un compi impulsor O algo Y estaría muy bien Sobre todo porque Dragón físico Atacante como tal Y es algo que tampoco Hay así de sobra Entonces Hubiera estado bonito Pero no pasa Dios no le da cacho Al burro Como dicen por ahí ¿No? Entonces Tenemos al equipito Sube las dos defensas Perse sube crítico Sube ataques Coloca curación gradual Recuerden que Axor se tiene que confundir Para poder pegar fuerte Así que tienen que tener Resistencia a confusión Más 9 Así que Vamos ahí Vamos a darle A ver que sucede Para que vean Ese último combatito Tienen el resto De combates En el canal Tienen Reistir Tienen El Tornados Y obviamente El video que están viendo Que es El de El Latios Si no me equivoco Creo que en este Fastidia un poquito Si En este si me llegan A fastidiar un poquito Las barras también Aquí la velocidad Si aplica un poco El fastidioso Porque Me cuesta un poco Llenar las barras Pero Creo que tampoco No me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Porque Ahora que me acuerdo No sé si hice O no hice Movimientos compi Con El Salamence Yo recomendaría Que lo hagan Si ahí está Para que ganen Más 2 de determinación Recordando que Axor es un personaje Que probablemente tengas A 3 o 4 estrellas Lo ideal sería Darle el extra De daño Subirle su crítico Ya fíjense la diferencia Cuando tenemos Más 2 de determinación Y aparte estamos confundidos Es importante estar confundidos Porque eso es lo que hace Que pegue más fuerte Y la resistencia A confusión Lo que va a hacer Es que Se peguen menos Por confusión O sea que Valga la pena Tener la confusión Y no estén ahí pegándose Como Como dragones confundidos Como todos los dragones Que tienen Enfados Y fíjense que ahí vamos pegando Y sacamos Sacamos bastante Ya el próximo Movimiento combi Lo ideal sería Que lo hicieran Claro que sí Con el Con el Axorus Que ya empiezan A hacer daño Con su movimiento combi Que no es una cosa Para Volverse loco Pero está bien Igual Ahí pegan al guito Terminan de Derrotar a ese Salamence Con lo que sea Que vayan a hacer Aquí lo derrotamos Con dragoliento Y de aquí en adelante Es tratar de retroceder Al rival Hacer el daño Que tenemos que hacer La barra más fastidiosa Es la última Porque tienen incluso Un viento hielo Y recuerden que Una de las debilidades Que tenemos Es hielo Por el lado del Axorus Que es quien puede sufrir más Quien tiene menos defensas Y todo este tipo de cositas Así que Vamos a ver Pegamos duro Pegamos duro Pegamos duro De verdad que Ese enfadito Es curioso De verdad que Tuviera más impulsores Y fuera más Un impulsorcito más Y sería como Como Raro O por lo menos El combi impulsor Si tuvieron combi impulsor Está bastante bien Porque el DPS No es que tampoco Sea la cosa más loca del mundo Pero ese 50% de potencia Se siente Cuando estás confundido Y aplicas el impulsor Se siente bastante El daño que puede hacer Aquí entramos en la zona Peligrosa Por así decirlo De este combate Para nuestro equipo Que es el punto Donde Axorus Es débil O puede llegar a ser débil Pega bastante en área El rival Tiene surf Y todo este tipo de cosas Pero fíjense Que igual Vamos pegando Bastante decente Y bueno Ya vamos con otro movimiento Compi Pegamos alguito A seguir pegando Con enfado Y listo Acá pueden peligrar Como les digo Pero de verdad Yo creo que se la hacen Sin ningún problema Se ve en otro surf Ahí lo peligroso Como les digo El surf Tiene un viento de hielo Por ahí suelto Ahí miren Como me dejaron Mi pobre Axorus Casi se va a mimir Pero Lo hace Otra opción Totalmente Rayquaza Lo único que tienen Que tomar en cuenta Es que tienen que llevar Alguien con clima Quizá un Peliper Que coloca tres lluvias Está bastante bien El Rayquaza Perdón El Peliper Para acompañar a Rayquaza Los dos son de Joen Y van excelentes Así que Ahí lo tienen El último combatito De este video Que espero Les ayude A hacer Sus diez Combates Fíjense que ahí Teníamos el diez de diez Porque yo lo hice En el orden Que vieron Yo estaba haciendo Los combates de Reysteel Luego los combates No mentira Los combates No si 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 Los combates de Reysteel Hacía los tornados Y terminaba con el de Latios Así que aquí Terminamos con el de Latios Que era el último Que tocaba hacer Ahora Pasemos por acá Muchísimas gracias De verdad Por ver el video Por quedarse hasta acá No se olviden Como les dije Tienen los combates de Reysteel Y de Tornados En el canal Los van a tener todos activos Para que puedan Echarle un vistazo De verdad Espero que Como digo Esto se hace Para ayudarlos A poder hacer Los combatitos Estén atentos Porque Se viene más contenido Creerán que está saliendo Mucha cosa Pero bueno Elevaluando por ahí Al Cofragibus Todo este tipo de cosas Las van a tener En el canal Así que Súper Súper atentos Suscríbanse al canal Si no están suscritos Acaba de salir La super media animación Suscríbete también En las redes sociales Apareciendo por ahí Twitter, Facebook, Instagram Y más de todas ellas Muchas gracias No se olviden Abajo el link Para entrar a las comunidades A las guías También tienen por ahí El enlace A todo este archivo Donde tienen los Tableros Y este tipo de cosas Así que Muchísimas gracias Por ver el video Nos vemos al próximo Gracias a los miembros Que hacen YouTube Suscríbanse a Twitch Y recuerden al Discord No se olviden Que tienen esa sección De miembros al canal Que ayuda un montón A seguir creciendo Nos vemos en el próximo video Esto es Viva Masters Y chao Chao